¡Suscríbete al canal! 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 Son los que siempre salvan a la princesa, están ahí para apoyarla de cierta manera. Pero también no es así en la vida real. Aunque en los últimos años he visto en ciertas películas de Walt Disney que lo han cambiado y eso para mí es muy bueno. Por ejemplo, nos dan otro punto de perspectiva de una princesa, en este caso en la película de Valiente. No es la clásica princesa que está en un castillo encerrada a la espera del príncipe. En este caso es una princesa que le gusta ser libre. Justamente no quiere seguir las ideologías que le pone su madre. Una princesa tiene que ser correcta, tiene que ser de cierta manera u otra. Y ya no, lo que quiere es ser libre, quiere ser independiente. Incluso hasta ella sabe manejar un arma. Te lo ponen de cierta manera muy distinta a lo que has visto durante los últimos años de las demás princesas. Muy bien. Otro ejemplo que me gustaría manejar sería el de la nueva película de Disney, Frozen. Que aquí el estereotipo cambia mucho. Ya no hay príncipe, cantador. Ahora hay una relación entre hermanas. Cuyo, cuya hermana tiene conflictos con ella misma. Que tiene poderes, que puede congelar objetos, como sabemos. Pero esto te lo están manejando en esa idea. Porque realmente lo que quieren representar es que la hermana tiene defectos, tiene imperfecciones. Y la otra hermana la quiere ayudar mientras que la otra se cierra. Y aquí no hay ningún príncipe que las ayude. Son ellas mismas que tienen que arreglar sus conflictos como hermanas. Y entonces aquí podemos también ver que el príncipe de las Islas del Sur engaña a la princesa, la traiciona y ella sale adelante. Otro también estereotipo que he visto también en ciertas películas es esas pruebas de amor que normalmente siempre son dadas de un hombre a una mujer. Y me tocó ver en una película, no sé si usted la vio o la han visto, que es la de Maléfica. Claro. Justamente Maléfica dice que para que Aurora pueda despertar necesita una prueba de amor. Y uno piensa, bueno, el beso del príncipe la va a ayudar. Pero en este caso no, el príncipe le da el beso y no despierta a Aurora. Al ver esto, Maléfica pues no sabe qué hacer y solo le da un beso en la frente. Y esto hace que Aurora despierte ya que como Maléfica estuvo desde pequeña viéndola a ella crecer, le dio todo su amor en ese entonces. Y no solo una prueba de amor significa, yo nombré a una mujer en este caso, sino la efectividad entre una madre a su hija, un padre a su hijo, entre compañeros. Puede ser ese tipo de cosas. Claro. Eso es lo que importa, ¿no? Aquí podemos ver entonces que los estereotipos nos van a marcar una forma de conducta ante la sociedad. Pero, ¿qué pasa? O sea, nosotros vamos a asumir de esto lo que nosotros estamos de acuerdo o en desacuerdo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Si estamos de acuerdo o en desacuerdo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros en eso? Tenemos una buena autoestima, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Cuando mostramos una buena autoestima, tenemos nuestras decisiones acertadas, ¿no? Son decisiones asertivas. ¿Y eso cómo es? Entonces, sencillamente, ¿quiénes son los que nos ponen los estereotipos? Marketing o el mercado técnico. Principalmente, mercado técnico, ¿no? Nos están allí diciendo, esto es lo que tienes que comprar y todo porque, pues, ese es parte, ese es su venta, ¿no? De ellos. Pero de nosotros va a depender. Muy bien. Este, con esto podemos decir que los, los, las actitudes que nosotros asumamos son muy importantes. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué podríamos decir de las actitudes? Pues, en sí, que cada individuo puede decidir si quiere seguir estereotipos o no. Eso depende si tiene sus puntos de vista, su autoestima alta. En sí, en no que, en nada más por querer agradarle a la sociedad o a la gente, seguir los estereotipos. Y eso está muy mal, debido a que no todos, aunque por cambiar lo que seamos, le vamos a agradar a la gente. Hay gente a la que sí le vamos a agradar y otra a la que no, y es lo que pasa también en la sociedad. Así es. También, uno depende si quiere seguirlo o no, aunque los estereotipos nunca van a acabar, eso sí puedo yo decir. A final de cuentas van a seguir en la sociedad, pero depende de cada individuo, seguirlos o no. Así es. Podemos, vamos a escuchar una lectura para ver esto de las actitudes, ¿sí? A ver qué reflexión es la que tienen ustedes, ahorita que escuchemos. La lectura la va a hacer Caro. Un joven llegó a la entrada de un pueblo y acercándose a un anciano, le preguntó, ¿qué clase de personas viven en este lugar? ¿Qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes? Preguntó a su vez el anciano. Bueno, un grupo de egoístas y malvados, replicó el joven. Estoy feliz de haberme ido de ahí. El anciano contestó, lo mismo vas a encontrar aquí. Ese mismo día, otro joven se acercó al anciano y preguntó, ¿qué clase de personas viven en este lugar? El viejo respondió con la misma pregunta, ¿qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes? Gente magnífica, honesta, amigable, hospitalaria. Me duele mucho haberles dejado. Lo mismo encontrarás aquí, respondió el anciano. Un hombre que había oído ambas conversaciones, preguntó al viejo, ¿cómo es posible dar dos respuestas diferentes a la misma pregunta? A lo cual el viejo respondió, cada cual lleva en su corazón el medio ambiente donde vive. Aquel que no encontró nada nuevo en los lugares donde estuvo, no podrá encontrar otra cosa aquí. Aquel que encontró amigos allá, podrá encontrar también amigos aquí. Porque la actitud mental es lo único en tu vida sobre lo cual puedes mantener el control absoluto. ¿Qué podemos decir sobre esta lectura? Sobre las actitudes. A ver, si yo soy positiva, si yo pienso en que existen personas que tienen ideas o que por su vida, su baja autoestima, se comportan de una forma negativa, bueno, existen todo tipo de personas. Pero de ahí depende lo que yo asuma. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Es verdad esto o cómo lo sienten? Yo creo que es verdad que si nosotros pensamos, si tenemos nosotros estas ideas, podemos lograr una mejor convivencia con las personas a nuestro alrededor y aceptarlas como son y con todo y defectos. Y yo creo que lo que importa es conocer realmente a la persona, no conocer sus defectos. Entonces yo creo que si logramos tener estas cosas muy claras en nosotros, podemos lograr una gran convivencia con nosotros mismos y con los demás, evitando conflictos. Así es. Lo podemos ver en la escuela, diferentes formas de pensar de algunos alumnos, ¿verdad? Ustedes lo han visto. Ahora, ¿qué pasa con estos alumnos cuando tienen ideas negativas en su forma de actuar, que son irrespetuosos, que no aplican valores? ¿Qué hacemos nosotros? Invitarlos a que se comporten. Y de esa manera lograr el objetivo primordial, tener armonía en donde nos estamos desarrollando. En la escuela fundamentalmente, porque es a donde estamos nosotros, ¿verdad? Pero de allí, estas formas de actitudes también se las llevan a la casa, ¿no? Y de esa forma, el alumno también está apoyando a su familia en estas buenas actitudes. ¿Por qué? De las actitudes que tengamos, ¿qué vamos a reflejar? Me siento bien, me siento mal, estoy enojada con la vida, ¿sí? Voy a actuar de forma negativa. ¿Estoy bien conmigo misma? Ah, pues entonces invito a los demás con mi actitud a ser feliz. Es lo único que tenemos en esta vida. Vamos, de paso. Es un momentito nada más transitoria. Pues en esta vida, mejor contaminar, o más bien no contaminar, más bien compartir una estancia agradable, ¿sí? A contaminar con algo nefasto, terrible, como son ser negativo, lastimar o pelear. ¿Consideran ustedes? Vamos a hablar aquí otro punto importante, que es sobre cultura de la legalidad. Caro, por favor. La cultura de la legalidad es llevar a cabo el estricto cumplimiento de las obligaciones que nos impone la ley, ya sea en las filas, que si tú llegas y hay alguien primero que tú, tienes que formarte para esperar tu lugar y no ponerte en un lugar que no te corresponde. El valor esencial de la cultura de la legalidad es el respeto, ya que si tú respetas, la otra persona también te tiene que respetar. Entonces, si tú das respeto y cumples las leyes, la otra persona también te va a respetar y va a cumplir las leyes en cualquier lugar de nuestro entorno, en la sociedad, para que haya armonía. Muy bien. ¿Qué podemos observar en esto? A ver, en la escuela, ¿cómo se da esto en la escuela? ¿Es verdad? ¿Ustedes lo han vivido alguna vez? ¿Alguna vez han vivido esa que se pasen antes que ustedes, que quieran hacer eso? O a mí me califica primero, se pasan o algo así. A ver, ¿qué les ha pasado a Somalia? Bueno, pues a mí me ha tocado ver que a la hora en la que es el almuerzo y todos quieren ir a la cooperativa, suele haber un relajo ahí en la fila porque todos quieren ir primero. Pero a final de cuentas, pues la gente tiene que esperar. Hay un turdo para cada quien. Exacto. Y en sí, también, en la parte cuando te califican los libros o las tareas, también tienes que esperar ya que aún así, por más rápido que vayas y quieras que te califiquen, hay cierto orden que uno tiene que seguir. Así es. ¿Sí? Y esto nos lleva justamente a tener armonía, respeto. Yo te respeto, tú me respetas. Y si no es así, entonces, ¿qué puede surgir? Puede llegar a haber un conflicto. Por supuesto. En el cual las dos personas se ven afectadas ya que ni una lo consigue y la otra tiene una sanción por eso. Así es. Cuando tú vas con tu papá o tu mamá en el auto, ¿tú has notado que alguien se pasa antes que tu papá? ¿O has notado que tu papá o tu mamá quien maneje? ¿Sí? ¿Por qué se detendrá ante el semáforo, por ejemplo? ¿Tú por qué consideras que lo hagan? Pues yo ayer le pregunté a mi papá por qué paraba en los altos y me dijo que simplemente si no para es porque no tiene, no respeta a los demás que también van a pasar porque todos tienen derecho a pasar y cada uno tiene su turno. Entonces, en sí es por la cultura de la legalidad. Exacto. Entonces, si aplicáramos todos, si les enseñamos a los demás que existe esto de cultura de la legalidad a donde tú vas primero, yo te respeto, sigo yo, respétame, pero si no me respeta ese que va al frente, ¿voy a ir a pelear con esa persona? No. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues simplemente esperas a que pase para poder retomar tu turno ya que tampoco vas a ir peleando para recuperar el lugar si ya se pasó a la otra persona. Así es. Y esto es muy importante porque para ello me estoy educando, ¿no? Para ello hay quienes están. Por ejemplo, estamos en un banco, se nos mete alguien. ¿Quién está ahí en el banco? ¿Quién está en el banco para decirle, oiga, se están metiendo. Hay autoridades, ¿no? Y lo mismo sucede en la escuela. ¿Estarían de acuerdo? ¿Algún alumno o alguien les hace algo, ¿con quién van a ir? Maestros de autoridades, ¿no? Eso es fundamental. Muy bien, Caro, muy bien, Alex, Asomali. Vamos a ver otro punto importante también, lo que es equidad de género, igualdad de género. Igualdad de género vamos a ver con Andrea, Andrea, es una alumna que también desarrolla muy bien los temas porque es ella consciente de nuestra situación que pasamos. Bueno, equidad de género significa que tanto hombres como mujeres deben de tener los mismos derechos. Derechos, pues, igualdad en todo, igualdad en lo laboral, en lo económico, en lo social, en todo. El feminismo apoya todo esto, pero hay algunos hombres que están en contra del feminismo porque piensan que el feminismo está anti ellos, o sea, que está en contra de los hombres, cuando no, los feministas no somos así, los feministas lo que queremos lograr es equidad de género, igualdad entre el hombre y la mujer, en todos los aspectos, porque, pues, si no hay una igualdad entre el hombre y la mujer, nunca va a haber armonía, y, pues, eso es lo que estamos viviendo ahorita, que no haya armonía, o sea, los hombres son, como lo dicen los estereotipos, los hombres controlan a las mujeres y las mujeres son controladas, cuando no, no hay ninguna razón para que esto pase, pero, pues, así es. Así es, y, este, tú podrías, podrías saber si alguien ha mencionado esto, si hay personas, artistas, alguien que, que toque estos temas tan importantes, este tema tan importante. Sí, por ejemplo, Emma Watson dio un discurso en la ONU sobre esto, ella estaba presentando una campaña que se llama HeForShe, lo que quiere lograr HeForShe es equidad de género, pues, ellos apoyan igual a los feministas y quieren inculcarles a todos los niños, a todo el mundo, pues, que apoyen estas causas en qué es, qué es feminismo, porque hoy en día la palabra feminismo está siendo muy satanizada, cuando no debería de ser. Así es. ¿En qué podría Emma Watson en este discurso, yo también lo vi, qué dice respecto a los hombres, es totalmente los hombres están en desacuerdo o son algunos o cuánto más o menos son los, en porcentajes, cuánto es más o menos mayor o menor los hombres que están en acuerdo o desacuerdo con esta idea de igualdad de género? Pues, son algunos hombres los que están en desacuerdo, no todos, porque hay hombres que son feministas que apoyan a la equidad de género y pues los hombres también tienen que estar muy metidos en esto porque no solo es la mujer la que sufre por esto, por ejemplo, hoy en día en la sociedad denigran un poco el papel de ser padre, creen que es menos importante que el de madre, cuando para mí es igual de importante mi padre que mi madre. por supuesto, y hay alguna idea, bueno, muchas ideas, ¿verdad? Que cómo, ahí van los estereotipos también, por eso estamos enlazando esto, ¿verdad? Igualdad de género viene también con cultura de la legalidad, todo esto se puede enlazar muy bien si tenemos fundamentalmente el valor número uno que es respeto, y ante también esta situación, estas ideas, estereotipos, está también esto de el hombre, ¿cómo lo ven los hombres? ¿Cómo, si un hombre llora? Se ve mal. Es lo que dicen, ¿verdad? En estos estereotipos, el hombre no debe llorar, el hombre cómo debe ser? Agresivo, más fuerte. ¿Por qué? Porque ese es el estereotipo que nos han puesto, pero esos hombres también sufren, ¿por qué sufren estos hombres? Porque no pueden, o creen que se van a ver mal expresando sus sentimientos, y pues se retraen en, no, yo solo tengo que ser agresivo y la mujer tiene que ser sumisa. Así es, y un elemento importante de esto de igualdad de género, equidad de género, se refleja en, si yo desarrollo un trabajo como mujer y un hombre desarrolla también el mismo trabajo, ¿qué debe suceder entonces? Igual trabajo, igual salario. Igual salario. Esto sería, como humanos, debiera de ser equitativo, trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué más podríamos tocar? De aquí, ustedes, enlazando un poquito todos estos, estos temas, ¿cómo, cómo ves, Andrea? Pues que, para lograr una armonía entre todos estos temas, necesitamos algo fundamentalmente que es la educación, porque sin educación no puede haber ni buena cultura de legalidad y va a seguir habiendo muchos estereotipos y no va a haber equidad de género. Entonces, lo fundamental siempre va a ser la educación. Sí, así es. Muy bien, entonces, sí, muy bien, entonces, vamos a, vamos a mandar el chat a ver qué es lo que, qué es lo que nos dice el auditorio que nos hace favor de escuchar estos temas tan importantes. Bueno, bueno, ahí me escuchan. Bueno, primero vamos a saludar a todos los que nos están viendo por The Gest TV, que es la técnica 27, la técnica 26, la técnica 41, la técnica 56, la técnica 92, Ángel de la técnica 26 y nuevamente de la técnica 35. Les mando muchas felicitaciones por el tema que traen y que están presentando el día de hoy y, bueno, en realidad son puras felicitaciones los que les envían por este tema interesante que nos traen el día de hoy y que sigan empleando este tema en su escuela para que todos tengan una mejor convivencia. ¿Ok? Muy bien. muchas gracias, muchas gracias al auditorio, lo que, el objetivo primordial como dije en el inicio es que estas ideas, estas actitudes las podamos mejorar, que fortalezcamos nuestra autoestima porque a través de ella pues vamos a sentirnos bien y aparte de ello lo vamos a reflejar con los demás. en este caso los maestros tenemos una función muy importante, ¿sí? rescatar estos valores y sobre todo poder ver un semblante como yo lo veo con mis alumnos, un semblante de alegría, de estoy bien, ¿cómo? tratándolos con esa seguridad en la escuela, dándoles amor y poniendo amor en lo que hacemos. Asomali, ¿algo que quieras mencionar sobre estos puntos? Pues, de lo que hablamos durante todo este rato, pienso que, como dijo Andrea, todo esto se relaciona con base a la educación y eso es muy cierto debido a que con la educación tanto podemos quitar las injusticias que hay en el mundo, tanto lo de equidad de género, tanto los estereotipos, ya que con la educación, la educación es más fuerte que cualquier guerra, en pocas palabras, y esto lo digo porque también en la clase hemos visto, vimos un video del discurso de una niña de Irak, Irak, ella fue, como está en la clase de complicaciones allá en ese país, fue atacada justamente por uno de los grupos, recibió un disparo en la cabeza y muchos pensaron que iba a morir pero no vivió para contarlo, justamente para dar un discurso en la ONU, lo que más me gustó de ese discurso fue que ella comentaba que a partir de la educación se puede cambiar mucho, puedes cambiar bastantes cosas en el mundo y ese cambio nos puede ayudar a que vivamos en un lugar mejor porque en pocas palabras el papel, lápiz y una persona que lo enseñe es más poderoso que cualquier guerra. Muy bien, bueno, pues vamos, lo último que decir, concluimos entonces que a través de la educación es como vamos a fomentar, a fortalecer valores, ¿sí? Y que cuesta más trabajo reeducar que educar. Es mejor prevenir a través de la educación. Si lográramos eso, pues justamente no llegaríamos ni a conflictos ni a guerras. Este, saludos, manden saludos. saludos a toda la gente que nos está viendo, a nuestros compañeros del colegio Gerard Paidella, maestros y pues, gracias. Sí. Yo quiero mandar saludos a toda mi familia, a los compañeros y a todos los que nos están viendo. Bueno, yo quiero mandarle saludos a mis compañeros de la escuela, también a mis familiares y a la gente, a toda la gente de las demás escuelas que nos está viendo. Pues yo quiero mandarle saludos a mis queridos compañeros, a mis padres, que gracias a ellos tengo esta educación, a mis profesores y a las personas que nos están poniendo atención. Bueno, pues, este, ¿mandamos una porra al colegio Gerard? ¿Sí? Una, dos, tres. ¡Chiquitibuna, la bimbomba! ¡Chiquitibuna, la bimbomba! ¡A la bio, alabao, a la bimbomba! ¡Girard, girard, ra, ra, ra! Bien, muchas gracias a todos por su atención. Vamos, este, vamos al chat, escuchamos sus, sus sugerencias o qué nos pueden aportar con mucho gusto. Martín, bueno, es el que está mandándoles muchos saludos y nos dice, bueno, que él está en pro de la igualdad de género y que está totalmente de acuerdo con el tema que nos presentan en el video de hoy y también nos dice, ciertos los derechos son para todos los seres humanos para una sana convivencia familiar y social y les mandan muchos saludos. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? Bueno, pues, muchas gracias a todos y actitudes positivas. Eso nos hace sentir bien y hacemos felices a los demás. Adiós. Adiós. Lo primero que ven en ti es esto, tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas y la Comunicación Voz de la Comunicación por la superación de México, México, México.